Con ustedes el licenciado que nos va a dar una plática de Healthy People. Buenos días. Mi nombre es Eric Velasco y es para mí motivo de gran alegría el poder compartir con ustedes estas ideas. El día de hoy muchas personas padecen de grandes problemas y la principal causa de las enfermedades en nuestra sociedad es la mala situación económica. Porque una mala situación económica siempre nos va a causar situaciones precarias, una mala alimentación, preocupaciones innecesarias y por lo tanto enfermedades. La oportunidad que nos da Healthy People de progresar es una oportunidad que nadie nos da porque nos permite ser empresarios. Y es ahí donde quiero comenzar. ¿Por qué a veces no logramos nuestras metas, nuestros objetivos? Y esto es muy sencillo. Si uno pone sus capacidades, pone uno su preparación al servicio de las cosas, puedes lograr muchas cosas. Pero si tú trabajas con la gente y las enseñas a ser líderes, esta gente va a trabajar para ti. Así no tendrás el 100% de ti. Puede ser el 1% de 100 personas. Y eso va a lograr que tú tengas un nivel de trabajo mejor. Ahora, ¿a dónde quiero llegar? Bien. Si tú logras conjugar un buen equipo de trabajo, no importa lo que sea lo que te propongas, lo vas a lograr. Si tú descuidas a tu gente, entonces no lo vas a lograr. Si no atiendes a tu gente, no lo vas a lograr. ¿Qué tienes que hacer? Visualizar el perfil de personas con las que tú quieres trabajar. Por ejemplo, yo necesito trabajar con personas que requieran, que necesiten los productos. Pero que esas personas guarden el perfil de personas que sean vendedoras. Que por ahí conozco una vendedora de cosméticos. Bueno, y esa persona tiene un problema de salud, yo la invito. Que conozco otra persona que tiene un puestecito, que tiene un negocio. Y que no le da pena hablar con la gente. Pero que también tiene un problema de salud, yo la invito. Y ya cuando tenga un grupo de personas, y que ya asisten a una primera junta, veremos la oportunidad de explicarles el negocio. Haga su lista. Pueden ser, empiece usted con 10 personas. Para que de esas 10, les salgan a usted, 4 frontales. Es todo por el día de hoy. Muchas gracias. Ahí va. O sea, me estás diciendo...